El seminario Misión de Todos. Bajo este lema la Iglesia celebra este domingo el día del seminario. En la diócesis hoy ha comenzado la campaña vocacional que llevará su testimonio a las parroquias y comunidades. Los seminarios mayor y menor cuentan con 108 seminaristas. Desde el año 1935 la Iglesia celebra el día del seminario en torno a la solemnidad de San José que es el 19 de marzo. Bajo el lema el seminario Misión de Todos se celebra el próximo domingo esta jornada que nos recuerda que la vocación sacerdotal es un regalo de Dios a la Iglesia del que también somos responsables el resto de los miembros de las comunidades cristianas. El día del seminario es un día muy de toda la diócesis porque es el corazón de la diócesis siempre repetimos y por ese motivo es tan importante el poder sentir que esa casa de formación no está aislada ahí en el casco histórico de Toledo sino que también sale a toda la diócesis para hacer presente a la vida de esos jóvenes con rostro, con nombres, apellidos, con sus características concretas en las que van a poder hacer presente su testimonio, su vida, sus inquietudes y toda la diócesis va a poderse enriquecer de esa manera de todo lo que allí se hace y se vive. Es por este motivo que a lo largo del fin de semana nuestros seminarios celebran la campaña vocacional. El objetivo es suscitar vocaciones sacerdotales mediante la sensibilización gracias al testimonio que en estos días comparten los seminaristas en nuestras parroquias. Podrán estar en las catequesis, hacerse presente en las eucaristías e incluso también visitar colegios el lunes que es lectivo. El seminario menor en cambio al estar supeditado a los calendarios de la delegación contamos solamente con el fin de semana, entonces saldremos con los seminaristas del viernes al domingo. Tanto los pequeños como los mayores nos haremos presente en las catequesis y en las eucaristías de las parroquias de la ciudad de Toledo y en las parroquias cercanas. El seminario mayor San Ildefonso de Toledo cuenta con 63 jóvenes y el seminario menor Santo Tomás de Villanueva con 45 chicos que estos días participan en la campaña vocacional que llegará a un gran número de parroquias en la archidiócesis de Toledo.